Exactamente, el domingo 17 a las 14 horas vamos a estar acá en la Plaza 25 de Mayo realizando los festejos del Día del Niño, lo que se había postergado hace dos fines de semana atrás por el tiempo, esta vez no va a llover, va a estar bueno el tiempo, así que van a poder venir todos los chicos vamos a hacer como una fiesta del niño ese día. Bueno, ¿y qué es lo que se va a estar ofreciendo? Y va a haber, va a estar, estamos muchas áreas trabajando con esto, está la Secretaría de Dirección de Deportes que está Juan, que va a haber actividades deportivas, después nosotros la actividad cultural que va a haber obras con títeres, va a haber peloteros y después nos van a acompañar los bomberos el grupo Envión con Juventud que nos van a estar ayudando, van a estar los Papel Nono va a estar Dora que nos va a estar ayudando también, ahí va a ofrecer jugos para los chicos y vamos a hacer un, vamos a ver una sorpresita ahí. Una sorpresa para los chicos también. Bueno, y Juan, contá un poco vos qué es la actividad, cuál va a ser tu actividad. Juan, bueno, como siempre la Dirección de Deportes acompañando este evento. Sí, sí, no solamente la Dirección de Deportes sino distintas áreas que conforman el Gabinete Municipal. Acá estamos nosotros cuatro como la cara visible, pero bueno, también tenemos la colaboración de la gente del Corralón, la gente de Bomberos como ya dijo Malena, Sergio Ledesma con el tema del tránsito, Fabio Foyeri, o sea que son varias áreas las que estamos trabajando para que los chicos puedan festejar su día de la mejor manera, ¿no? Así que bueno, el área netamente deportiva, que es la que me compete, vamos a hacer distintas canchitas en las cuales los chicos que vengan a festejar su día van a poder participar en lo que ellos quieran. También tenemos, vamos a tener la participación de una profesora, de una instructora de gimnasia en telas, de acrobacia en tela, que es Angie Sánchez, así que también ella va a estar colaborando con nosotros para los festejos del Día del Niño y bueno, y tratar en lo posible de que salga todo de la mejor manera. Hemos trabajado bastante para el evento que se suspendió hace unos días y bueno, como dijo Male, también esperemos tener buen clima que aparentemente va a ser así y bueno, y eso va a hacer que el Día del Niño sea de la mejor manera posible. Nora, bueno, también sumándote y haciendo tu aporte para este festejo. Sí, sí, la verdad que nosotros con Male y Juan y todo eso hemos charlado mucho, lástima que se ha suspendido todo este tiempo, bueno, tenemos también una sorpresa de darles una golosina a los chicos especial ese día, que ya la tenemos hablada, bueno, que se les va a dar un copo a los chicos gratis, así que bueno, también en eso hemos trabajado, que nos van a ayudar un montón, y colaborando con ellos, con Envión, con todo, que es lo que a mí me gusta más cuando se hacen fiestas de los chicos, me encanta estar participando y más ayudando a Malena y a Juan. Bueno, el grupo Envión también, ¿de qué manera va a estar colaborando? Sí, claro, una vez más el programa Envión, este programa provincial va a estar colaborando con la municipalidad y bueno, vamos a poner a disposición todo nuestro equipo técnico, tutores, destinatarios del programa a disposición de la municipalidad para que nos requieran. Así que bueno, la verdad que invitamos a todos porque la vamos a pasar muy bien, estuvimos trabajando mucho, coordinadamente, como lo hacemos siempre, así que bueno, los esperamos a todos el domingo a partir de las 14 horas acá en la Plaza 25 de mayo.